hola bichitos bienvenidos a mi canal soy bicho más y hoy traemos hoy de que hoy traemos cuatro vídeos si me da tiempo quiero traerlos todos porque he estado grabando ahora con los compañeros he estado grabando vídeos de villanos que he visto comentarios de villanos que espérate que estamos grabando todo ahora es momento de clash royale y vamos a traer todos los desafíos ahora se viene el doble de elixir no me entretenen mucho como el otro vídeo la introducción vamos a usar el mismo mazo porque el de aumento de elixir y el doble desafío de verdad que este mazo va fetén así que os lo aconsejo que lo uséis una cosa que vamos a hacer también es que hemos llegado a la guerra los primeros era la semana la última semana la del coliseo hemos llegado los primeros abrimos un pedazo de cofre estamos en el clan bicho man espacio y dígate vale por si os queréis unir si no tenéis suficientes copas tenemos bicho man cantera todo junto vale y os podéis unir para para que juguemos juntos y bien me viene que me haya dado gigante eléctrico y ahora cementerio por ejemplo un cementerio me vendía genial cementerio mago de hielo que lo tengo al máximo pues nada dinerito dinerito que me da no pasa nada vamos los primeros bicho man y dígate que somos unos crack mi clan es un crack un saludo a todos los que estáis ahí y muy bien vamos desafío el doble delixir y vamos a la siguiente partida emilio qué pasa emilio emilio y no eres de un clan español porque vale ya sabéis ya estamos en el minuto ya estamos en elixir por 12 esto no es como el anterior que empiezas por uno aquí ya elixir por dos que haces colega que se cura que se cura la curandera en elazo a su cohete que te pasa estás loco vamos a acercar esto y así matamos si podemos a la arquera mira mira el mago mira el dragón eléctrico el trabajazo que ha hecho ahí que haces que haces porque emilio ha hecho eso si estaba todo separado bueno pues nosotros seguimos nosotros seguimos el cohete el cohete es un counter total del mazo que llevamos porque la gracia hace mazo es ir juntando tropas pero claro si no lo lanza bien el colega mal va vale vale ya tiene la torre a 1500 nada más vamos a relajar porque se viene algo fuerte por su parte vale esto por aquí esto por aquí vamos a activar la torre del rey ya que estamos aunque me va a tirar la doctor me va a tirar la torre de la izquierda me la tira me la tira me la tira casi no pasa nada no pasa nada relax vale y empezamos otra vez desde atrás vale no pasa nada me tira esa torre es normal vamos emilio que es un crack vamos a poner las cartas un pelín más separadas ya que tiene cohete vale ahí está esa es la táctica esa es la táctica vámonos y aquí ponemos el esto me va a venir genial y dale 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 lo de atrás por favor vale y el baby dragon que es digamos el de lo importante el que menos y empezamos otra vez desde atrás y diréis bicho man te está ganando de paliza hay ingenuo hay ingenuo vamos a ir a repartirlo un poco por aquí y vamos contornado ya vale vale lo está jugando bien lo está jugando bastante bien vale que pena vale esto por aquí nos ayuda la torre tiene cohete tiene cohete recordamos que tiene cohete pero no es suficiente el cohete no es suficiente así que vamos a lanzar esto aquí vale esto por aquí esto por aquí está ahorrando para otro cohete vamos llegamos llegamos vamos emilio buena partida bien jugado 2 1 2 1 ha jugado muy pasivo al principio emilio y aquí tenía la princesa el lanzadardos los pillos con cartas muy separadas que era muy difícil de juntar y cuando yo conseguía conseguir digamos conseguía conseguir atención bicho man 2021 tenía tan muchas tropas juntas lanzaba el cohete y me reventaba es que el cohete es de las peores cartas con las que te puede enfrentar el cohete y el gigante esqueleto es de lo peor bueno no pasa nada 1 0 hemos ganado que es lo importante y vamos a la siguiente partida alfa susi de suami number one de suami number one recordad que este desafío a diferencia de la anterior es que tenemos tres derrotas como máximo pero con este mazo con este mazo que es muy top no vamos a perder nada vale pues a bruja la damos por perdida y vamos a empezar desde atrás vale las tres cartas son las importantes curandera dragón eléctrico esa bola es mala y el tornado para juntar todo lo que se vaya acercando torre tesla vale vale se ha muerto ya esto vale y empezamos otra vez atrás uy que bola de fuego más mala aún peor que la anterior si eso ya estaba muerto que haces a ver si puedo reiniciar no reinicio no reinicio verdad que quiero que no quiero que muera la curandera por favor vale ha muerto ahora venga ahora si esto ya tiene buena pinta eh no no es suficiente hay dos curanderas hay dos curanderas y se curan entre ellas se curan entre ellas que no puedes cuñado ahora te ríes pero si se veía venir vale alfa susi y se rinde es lo que tiene este mazo que la gente se rinde bien jugado buena partida bueno así lo va a intentar eh y otra partida que nos llevamos alfa susi muchas gracias por haber jugado eh buena partida me iba a decir muchas gracias por haberte dejado porque eso queda muy mal porque las partidas aquí para canales para vídeos de youtube tienen que ser partidas épicas muy épicas tanto como esta ficha de cambio que tengo ya 8000 bueno vamos 2-0 y vamos a la siguiente partida tvhno1 la gracia de que uséis eh dos mazos a mi me puede venir mal que hacer dos vídeos con el mismo mazo pero lo bueno es para vosotros es que eh así vais como acostumbrando os sirve el primer de calentamiento y así vaya un barril de los peores barriles que he hecho en mi vida vale a ver como paramos esto porque el barril me hubiese tenido muy bien para parar esa basurita de atrás espérate que aún lo puedo hacer peor vale vale ahora viene lo importante como paramos eso de ahí vale estamos consiguiendo reiniciar eso y vamos a empezar con la bruja nocturna que nos ayude también para soltar murcielaguitos y esas cosas necesito el barril limpio eso ahí un poco y nos pare todo bueno bueno buenísimo vale y ahora si que necesito esto no otra vez porque muere el dragón eléctrico así vale aguantamos vente por aquí vente por aquí vente por aquí vente por aquí solo me llevo un golpe un golpe no un golpe del mini peca no me preocupa vente ya vale ahora si ha sobrevivido por fin ha sobrevivido el dragón eléctrico vale vamos a ir buscando esto por aquí y necesitamos ya otro otro golem delixir vale hay dos curanderas que vienen muy bien mira la otra curandera que pedazo de trabajo ha hecho ahí quedan 56 segundos la torre está tirada creo que si si está tirada la torre y ahora ahora todo solo queda defender un poquito quedan 45 segundos yo os aconsejaría voy a hacer una cosa que no hagáis vosotros vale que es vosotros lo que tenéis que hacer es mantener en la misma táctica sin parar y yo voy a ser un poco más defensivo que no debería vale llévanelo por aquí vale y esto por aquí 20 segundos tiene 3 hornos y 2 lanzafuegos pero me da igual la vida es así vale bueno los hornos como revienta en 10 segundos no te va a dar tiempo colega eso espero 4 3 2 1 hemos ganado la partida buena partida bien jugado pero os habéis dado cuenta de lo que he hecho he cambiado la táctica que os lo he dicho no hagáis esto no digáis pues ahora me pongo la defensiva este mazo no sirve para eso para ponerse a la defensiva hay que mantener el push el push porque no lo puede parar y yo lo que he hecho es pues venga me pongo la defensiva y casi me remonta 3-0 este es que este mazo de verdad maravilloso y vamos a la siguiente partida leo hola leo que pasa leo de vete vestejase 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 no entiendo que significa pero algo significará vale pues vamos a empezar por aquí no tengo un buen inicio de cartas la verdad casi me ahogo yo voy a activar la torre el rey aunque me hagas un poco de daño pero ya eso lo tengo activado y la torre tesla y la torre tesla os gusta la torre tesla torre tesla cohete vale a ver que sacamos de aquí solo saco un positivo que va a haber un dragón que que va a dar unos cuantos golpecitos a la torre y repetimos esta vez tengo el barril de valor perfecto vale y creo que voy a traerla a la princesa con el tornado si mira el dragón eléctrico mira lo que hace el dragón eléctrico dispara ya ahí estamos increíble dragón eléctrico como lo adoro como adoro al dragón eléctrico aunque se lo que he hecho está mal porque le estoy dando un cohete ahora separaros un poquito más por favor vale vale buenísima 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 mira los cuatro los cuatro goles del isir las que están liando ahí vale esa la ataca aunque hay pedazo de bruja acabo de soltar que pedazo de bruja acabo de soltar buenísima buenísima queda un minuto y lo que vamos a hacer es no lo que hay que hacer es tirar la otra torre que estamos hablando tú crees que estaba como que la habíamos tirado ya vale ush casi suelto el espíritu eléctrico vamos a ir usando el tornado en vale ahora sí en un poco en ataque para así hacer un poco de daño a la torre ahora es lo que os dije antes deberíamos hacer un push increíble y mantener el push para tirar las tres torres pero estamos a 30 segundos que casi prefiero ir por lo más fácil que ir por aquí esto es lo que debería haber hecho él si lo hubiese hecho desde el principio no podría haber pasado no sé por qué no ha hecho los tornados antes los cohetes antes ya que mata esto va por la derecha ahí va toca esa torre porque lo hemos hecho muy bien 9 segundos GG buena partida bien jugado y pedazo de partida de otras 4 partidas que hemos hecho este vídeo ha durado bastante menos porque aparte que hemos ido boom a saco no hemos hecho la introducción larga 4-0 nos llevamos 10 excavadoras de duendes que nos viene perfecto y os espero que dejéis like que no lo he dicho antes deja like suscríbete y da la campanita yo creo que se merece estos 4 vídeos que voy a subir si me da tiempo ojalá que sí del desafío salen 4 desafíos pues 4 vídeos que trae Bicho Man se merece que deis un pedazo de pollo así que me pongo apoyo parece que he dicho otra cosa me pongo directamente a editar y subir vídeos y a grabar el siguiente así que muchísimas gracias por haberme acompañado en otro vídeo más y nos vemos en el siguiente ahorita nos vemos hasta luego